Te amo, amiguito, son tan bien portados, tan agradecidos, que estoy sumamente emocionado, y bueno, supuestamente no podemos tener aquí animalitos, pero ellos son de la calle y los puedo tener ahí a ayudar, gratitud infinita. Que los pequeños esperando, vean, vean qué buen comportaditos, porque va a haber algo más que croquetas, ya se vinieron para acá, ya se quedan en la puerta y no se van a ningún lado, veanlo el chiquito, qué lindo perrito eres, ya te veo más cortito, voy a aceptar este conflicto, vean. Ya que se enfríe un poco y les va a tocar esto bien delicioso. Los amo, vean cómo está de comportamiento, y me dio mucha emoción porque estaba con Maya, se quedaba en la puerta, entonces por las cámaras vi, aquí vi, veo, si se acercan, y ahí vi, y ahí estaba y no se movía, entonces pues le abrí y no quería dejar entrar, o sea, sí la quería dejar entrar, pero también pues, para las reglas y eso y no se movía, y la dejé entrar y estuvo aquí un rato, y Pacal, el perrito, pude verlo, no estaba, y y bueno, comí algo y le di de comer, y estaba bien agradecida y vi que se me quedaba viendo, y vi que se me quedaba viendo, y le abrí, yo pensé que ya se quería ir, y dije bueno, bueno, pero fue a buscar a Pacal y se lo trajo, para compartirles, buena madre, vean. Gracias, universo. Bueno aquí, ya hicimos este, que le llamamos acá pan francés, vean nada más, o sea, vean nada más, los he visto felices, la primera vez sin estar buscando alimento, vengan para acá a ver, vengan, vengan para acá. Toma, toma. Para engordando a Pacal, que esos huesitos ya desaparezcan. La convoco, no importa que esté viva o muerta, no importa que tenga fuego o no tenga, convoco al ser, con el que tuve esta vivencia, y de si tuve esta familia, y con los cámaras, frente a él. A tu acá le tocan dos, porque a ti ya te tocó mija, y es tu hijito, está más flaco, ok, pero bueno. Que lindo, ya al menos comieron algo más ya, que Pacal ahorita no sea pura croqueta, que también, otras cosas que le ayuden. Fue por él. Fue por él. Que bueno que lo trajiste, eres una buena mami. Te preocupas por tus hijos. Los procuras. Gratitud infinita. De la tanta felicidad de los felices, sentimiento tan hermoso. No nada más buscando comida, sobreviviendo en este plano terrenal, que es tan fuerte. Jejeje. Menos. Gracias. Lo único que buscan los seres de la naturaleza, que les llamamos animales. Siento que los animales somos nosotros. Es alimento y un espacio. Y a ellos los ves constantemente buscando en la basura y todo, y ahorita que están más alimentados, veanlos. Para mí esto es algo que no tiene precio, porque acabo de llegar y vean ya. Ahí les puse esa cobija ahí. También. El lugar es seguro. El lugar es seguro. Gracias Universo, gracias, Gran Espíritu. ... Gracias María Elena Acevedo. Gracias Mónica Montemayor, gracias a todas las personas que han apoyado. Si todos sirviéramos y ayudáramos. Si todos sirviéramos y ayudáramos. Si yo estoy bien, mi alma quiere estar aquí. Mi alma está bien. Yo puedo sentir a mi mamá. Me siento protegido. Lentamente. Muy lentamente. Guau. Guau, que maravilloso estos momentos. La actitud infinita. Guau. Felices. Sin hambre. Perfecto. Tan simple. Gracias. Cocinándoles ahí. Que en el espacio maya. Espacio pequeño, pero con mucho amor compartimos. Es algo de mi mamá. Que todos somos uno. Hoy en tiempo atrás. Voy a ir en el estado anterior. Donde todavía no estoy dentro de mi mamá. La actitud infinita es la que es. Y solito. Imagino. Que veo. Que puedo aprender. De esta experiencia. Que me ayude. A recuperar. A recuperar. A recuperar. Esencia. Me redondé. Y a espirar. Mi auténtica personalidad. Todavía está cachorro. Me encanta andar ahí. Eso. Lentamente. Conectando. con esta luz. Siento como si sus rayos me invadieran, me llevaran, me penetraran y me mostraran tu mensaje para ti. Están felices, me da tanto gusto que ya he alimentado la manchita que tiene tan hermosa como un chingrito de blanco. Gracias a todas las personas, de estar buscando en la basura y ahora ya más felices. Yo soy parte de ella y ahora siento profundo amor. Ahora no importa lo que ocurrió en el pasado. Ahora no importa el conflicto. Todo es luz y paz de mi corazón en este momento. Porque estoy conectado. Porque sé que soy parte de esta luz. Y sé que esto es una vivienda real. Ese rompedero ahí. Sí, no, no, no. Un trapo así, todo lo que les guste. Bueno, es una cobijita muy linda. Era de Milo y de Sally. Bueno, yo se las había dado y eran bellas. Gratitud infinita, qué hermoso. Y quiero elevar esta energía que siento en mi secho, en mi corazón. Yo también, tan bella. Mamá e hijo. A la parte superior de mi cabeza, donde le voy a permitir ponerle palabras. Wow, te das cuenta cuando estás felices. Voy a traducir en palabras, el descanso, la sensación, la energía que recibió la salud que lo más profundo en el corazón. Qué maravilloso. Lentamente, pongo las palabras, las palabras vienen a mi mente. En la creencia. Los desean. Las palabras... Gracias por ver el video.